Bueno, acá ha llegado el momento en que tienen que sentarse y hacer un algoritmo que resuelva el siguiente problema. Este problema propuesto dice lo siguiente. Desarrollar un programa que permite ingresar un vector de 8 elementos. E informe, o sea, imprima el valor acumulado de todos los elementos del vector. O sea, una vez cargado, tenemos que sumar todos los elementos y mostrar el valor acumulado de la suma. El valor acumulado de los elementos del vector, pero que sean mayores a 36. Y la cantidad de valores almacenados en el vector, que sean mayores a 50. Acá deberían de tener el video y tratar de hacer su codificación y prueba del mismo. Bueno, en caso de que no salga, o quieran ver el algoritmo que planteo, pasemos a codificar en Eclipse. Llegamos al proyecto 70, vamos al proyecto 71. Crearemos una clase. A la clase le vamos a dar un nombre bastante genérico, pero lo que hace le vamos a llamar pruebaVector. Nuestra clase pruebaVector, como va a tener que cargar datos por teclado, vamos a tener que definir un atributo privado de la clase Scanner. Y también vamos a definir el vector. El vector lo vamos a llamar vec, sabemos que es un vector porque le antecedemos corchitas abiertos y arrados. Bueno, importamos la clase Scanner. Y vamos a empezar a definir. El primer método para cargar. En el método cargar, también hacemos la creación del objeto de clase Scanner. Creamos el vector. Hemos dicho que va a tener 8 elementos. Lo indicamos acá en el momento de la creación. Y procedemos a cargar. Planteamos un for que se repita 8 veces y empieza en 0, porque las componentes del vector empiezan a numerarse a partir de 0. Ingrese componente y del vector estaremos cargando la componente subíndice f. Cuando f vale 0 estaremos cargando la primera componente. Usamos el objeto teclado llamando al método necklink. Ya hemos hecho el algoritmo para hacer la creación del vector y la carga de sus elementos. Vamos a hacer un algoritmo para acumular sus elementos. Y le llamaremos acumular elementos. En el método acumular elementos definimos un acumulador suma que inicialicemos en 0 y mediante una estructura repetitiva for recorreremos el vector. E iremos sumando cada elemento suma es igual a suma más bex subíndice f. Cuando sale mostramos la suma de los 8 elementos. Y la suma de los 8 elementos lo tiene almacenado la variable suma. Ya tenemos el método acumular elementos. Vamos a acumular solamente los elementos mayores a 36, que es el siguiente punto que pido. La acumulación de los valores mayores a 36, que debemos hacer también. Definimos un acumulador suma, inicialicemos en 0. Recorremos el vector mediante una estructura repetitiva for. Se repite 8 veces. Pero acá solamente tenemos que acumular si es mayor a 36 elementos del vector. Si bex subíndice f es mayor a 36. Si solo sí cumple eso, ahí se lo acumulamos. Suma es igual a suma más bex subíndice f. Cuando sale de la estructura repetitiva mostramos la suma de los elementos mayores a 36. Mostrándonos el acumulador suma. Con esto tenemos codificado el punto que pide el problema. Y otro punto del problema dice la cantidad de elementos que sean mayores a 50. Tenemos que contar la cantidad de elementos del vector que sean mayores a 50. En el método cantidad mayor a 50, ¿qué tenemos que hacer? Definir un contador. Recorrer mediante un for el vector de 8 elementos. Y dentro del for tenemos que controlar si el valor es mayor a 50. Mediante una estructura condicional if simple. Si el elemento es mayor a 50. Procedemos a contarlo. Cuando sale de la estructura repetitiva mostramos la cantidad de valores mayores a 50. Mostramos. Acá tenemos codificado todos los métodos que resuelven el problema. Pero para probarlo tenemos que crear un objeto de clase prueba vector. La creación de dicho objeto lo hacemos en el método man. Creemos un objeto de clase prueba vector. Y empezamos a llamar sus métodos. Prueba vector. Punto. Cargar. Prueba vector. Acumula. Elementos. Prueba vector. Acu. Vamos a poner bien el nombre. Acu. Acu. Acumular. Elementos mayores. 36. Acumular. Elementos mayores. 36. Y finalmente tenemos que llamar el método cantidad mayores 50. Hemos creado en la main un objeto de la clase prueba vector. Y hemos llamado sus cuatro métodos. Ahora vamos a probar si lógicamente funciona la aplicación. Vamos a cargar valores de tal forma de que haya algunos elementos mayores a 36. Por ejemplo el 70. Por ejemplo el 70. El 50. Hay que acumular. Contar los que son mayores de 50. Vamos a cargar un 70. Un 80. Y otros números pequeños. Bueno la suma de los ocho elementos es 215. La suma de los elementos mayores a 36 es 200. Y la cantidad de elementos mayores a 50 son el 80 y el 70. Con esto queda probado el problema propuesto. Sin más. Gracias.